Se han incrementado las denuncias por las obras inconclusas que se han realizado por parte de la Administración Municipal. En casos específicos se habla de lo que es Prolongación Libertad y la calle Berardo Gamis, donde se han abierto zajas para colocar tubería, pero el pavimento no ha llegado para poder resarcir los daños. Hemos estado recibiendo ese tipo de quejas, el ciudadano tiene razón, se dejan las obras inconclusas y habrá que hacer un llamado al director de obras públicas municipales, porque no se puede empezar una obra y dejarla tirada medio camino. Esto puede ocasionar accidentes que a la postre lamentarán muchas familias, pueden caer en algún bache o en una zanja que se haya abierto y no se haya terminado la obra. Esto ha provocado que se levante polvo en las zonas, algo que reconoce el regidor Jorge Silberio, Álvarez, el cual hace un llamado a obras públicas municipales para efectuar la labor correspondiente. Se habla de dos vialidades ya en específico, que es Everardo Gamis y también Prolongación Libertad, donde está causando afectación y además se levanta polvo en las zonas. Bueno, son arterias ahora sí que primarias en la ciudad y bueno, se debe tener ahí mucha atención. Son vialidades muy transitadas y bueno, aquí se debería de poner, redoblar la atención en este tipo de obras. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.